Allí está, ay súbeme esa canción por favor, que la estaba esperando desde el inicio del programa. Súbala Wilkin, súbala Wilkin, súbala Wilkin, Wilkin. Mujeres, mujeres, qué bendición ser mujer, Dios mío. Estás hermosa, estás bella. No sé, pero estás bella. Sí, ahora sí estamos, perfectamente. ¿Me escucha? ¿Se escucha en casa? Sí, aquí estamos, se escucha perfectamente. Comenzamos oficialmente entonces enredados y decía que me siento libre porque no tengo correa para que me busque pleito y puedo decir cosas. Mujeres al poder que me van a apoyar porque además hice como una búsqueda de notas que estuvieron relacionadas con nosotras. Bienvenida a Emma la Magister que acaba de incorporarse. Chicas, bienvenida. No me siento ofendida para nada. Un color que proyecta su fuerza. Hermosas todas. Miren, señoritas, el día de hoy salieron muchos de las duplas que va a haber para presidencia y vicepresidencia. Y notamos presencia de mujeres. Nuestra actual vicepresidenta es una mujer, pero fíjense, repiten la dupla, pero también Abel Martínez trae una mujer en su dupla. Leónel Fernández trae una mujer en su dupla. Está también Virginia Antares que ya anunció a su candidato también para vicepresidente. Y a Carlos Peña que lo vemos con Nicaoli de la Mota. ¿Creen ustedes que esto es un avance en la política y los puestos que ocupamos las mujeres en la República Dominicana? Definitivamente es un avance porque cada vez se demuestra más que la mujer tiene más participación y con el hecho de que estos candidatos y los principales partidos estén escogiendo a mujeres para que los acompañen en la boleta, es un mensaje muy positivo. Y bueno, en Opción Democrática, que es un partido que está ahora surgiendo, pues ella pone en su boleta a un hombre. O sea que esta dupla de mujer y hombre me parece muy, muy positiva. Además, Leila, entiendo que tu especialización que estás haciendo ahora tiene que ver con política. Sí, así es. ¿De qué es exactamente? De partidos políticos, alta gerencia en partidos políticos. O sea que la muchacha no solamente es bella, también es inteligente. Gracias, Cris. Bueno, continúa. Perdón, yo lo pondría al revés. Que es inteligente y también bella. Porque siempre se hace... Ay, ella es bella y inteligente. Ayúdala que tú ya. Sí, tan bella. Por favor. Gracias. Gracias. Es que te voy a decir algo, es puro lomito lo que está sentado aquí esta noche. Así que continuamos. Esta le va a encantar. Perdón, perdón. No sé si viste que yo hoy traje mi varita mágica. No, mi amor, tú eres una Barbie. Y te hacía impresiones de segundo y mira quién apareció. Más mujeres. Dije, tengo ganas de comer un mangucito. Te lo pusieron al lado. Es aquí, mangucito. Luli, esta nota... Bienvenida, Diana. Bienvenida, Carla. Sí, gracias. Pero esta nota, yo sé que Luli Rocha va a brincar. Karol G, mujer del año, según la Billboard. ¡Wow! ¡Cómo es! Va a recibir su reconocimiento. Pero además, Sofía Vergara, el momento que protagonizó con ella, me pareció una cosa, como lo decía más de un rato. La sororidad, mujeres de verdad, seguras de sí mismas, que no tienen problemas en apoyar a las otras. Me encanta. Ahí se ve lo que ella dice, sí, lo tenemos, y la emoción cuando ve a Sofía Vergara porque estuvieron juntas, de hecho, hace poco en la miniserie Griselda. Y que Karol ha hablado bastante sobre la autoestima. Exactamente. O sea, que me parece muy bien que ella haya tenido ese reconocimiento y sobre todo por el mensaje que ella, pues, habla mucho en las redes sociales de ser segura de sí mismas, de quererse como uno es y que pone en práctica verse más natural en lugar de tanto maquillaje. Hermosa. De tanta producción, o sea, que me gusta. Y déjeme decirte que hay otro elemento con ella que a mí me gusta. Ella ha sabido decir, yo estoy mal. Sí. Ella ha sabido decir, yo me siento mal, yo me siento incómoda, yo me siento triste, yo he estado devastada. Y siento que con mucha frecuencia las mujeres a nivel de televisión y público siempre tienen que estar pimpollitas y siempre tienen que estar bien. No, hay veces que decir estoy mal es algo positivo. Efectivamente. Y que desde esa perspectiva también aplaudo que nos dijo, hey, estoy mal, estoy mal. Y yo la voy a ver a Karol G. Ay, Luli, no me sorprendes. Escúchame de nuevo, escúchame de nuevo. La cara de Luli fue así como, ay, Luli, te llevaré. Chicas, Janina Rosado hablando de mujeres maravillosas de la República Dominicana. Hoy supimos que Janina es la encargada de dirigir el musical de Matilda para nuestro país. Y creo que es imposible tener a alguien más grandes ligas que ella. Maravilloso. Admiro la iniciativa que tienen Edilenia Tactud y su hija Alicia Cabrera Tactud de traer un musical de tan amplia magnitud como Matilda, que se ha presentado en diversos países, ha obtenido muchísimos premios, más de 11 millones de espectadores a nivel mundial. Y que hagan soñar a los hijos, a esos niños que pueden crear esa revolución. Porque como dice Matilda, como dice el mensaje de Matilda, basta que una mente pequeña se encienda para que se cause una revolución y cambie el mundo. Así que, wow. Carla, te perdón, mi amor. Acuéntate, Carla. Ya puedo retirar. Gracias por participar. Amo Matilda. Amo el musical de Matilda. Ya fue Carla Morel. Espero participar en el musical de Matilda también. Edilenia se lo merece. Sí. Y la elección de Yanina como maestra, directora de la orquesta, es maravilloso, una estrella. Bueno, chicas, yo quisiera no tener que hablar acerca de este reportaje que sacó el diario La Vanguardia, pero me parece propicia la fecha de más. En España hicieron un sondeo y resulta que uno de cada cinco jóvenes es más machista que sus abuelos. ¿Cómo así? Porque lamentablemente el mensaje que se está pasando de generación en generación no ha cooperado. Tal vez la cifra no parezca tan escandalosa, pero uno de cinco a mí me parece un número bastante considerable. A mí me encantaría que fuera cero de cinco. Pero yo te voy a decir una cosa. Déjame yo ponerme la pila puesta. Dale. Las mujeres somos corresponsables de que los hijos sean machistas. O sea, que vamos a ser sinceras. Si yo tengo un hijo y le digo a la hermanita, mira, ve, búscame el vaso de agua. Pero él está ahí primero, él es más grande que yo. Ay, él no puede lavar el plato. Ah, o no, 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 mija. Mira, ve, búscate la escoba. Pero él también sabe usar la escoba. O sea, que ojo, que con frecuencia yo lo digo y puede ser que me esté encontrando con gente. Estamos en el Día Internacional de la Mujer. Sí, lo estamos celebrando. Ahora me toca a mí asumir la responsabilidad de qué puedo hacer para marcar la diferencia. De que ese chico que hoy es más machista que el abuelo, ¿cómo le puedo modelar para que sea distinto el hijo de él? Yo no sé qué va a ser producción. Yo las necesito a todas, en todos los programas. Pero lógicamente, haciendo alusión a lo que dice Emma, un matrimonio es el espejo de nuestros hijos. Si el niño ve que su papá se comporta de esa forma, lógicamente lo va a repetir. Un saludo a la familia Espejo. ¡Guau! No, porque hay que promocionar la serie. Otra de las mujeres. Cuatro, una llena, la van a poder apreciar. ¡Eh! No sé si se lo voy a decir o no. ¡Pero ya lo dijiste, Luy! Pero ya está dicho, dice tal. No, no, que hablando de cosas que puedo decir cuando no está Correa, Shakira aparentemente tiene un nuevo novio. ¡Ay, sí, 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 sí! Ustedes saben que Shakira es experta. Ay, pero por mí, no. Escribiéndole canciones a sus parejas. Entonces le pasa cosas como que después no puede cantar Día de Enero porque se la dedicó a uno. O no puede cantar Me Enamoré porque se la dedicó al otro. Es cierto. En el adelanto de su disco sale esta frase. Yo que había prometido que nunca más volvería a querer, apareciste tú a sanar las heridas que dejó aquel. Que no, que, Luli. Eso lo tenía cerrado con llaves y con candado. ¿Pero qué hago? Me gustas demasiado. Es estrategia. Pero muy buena estrategia porque subo a elegir el modelo. Se ve bien. Se ve bien. Sí, sí, sí. Y carabona. Porque, claro, porque hay que saber elegir. Tú no puedes ir y buscar a alguien que se parezca, sea peor o igual. Se lo buscó. Tiene que ser mejor. Y se fue al otro lado. Porque si hubiera aparecido, decían, ay, todavía no lo supera. Pero, mi amor, del otro lado. Adamari, totalmente opuesto. ¿Qué dijiste? Adamari. Adamari. Hablando de que todavía no lo supera. Tiene que superarlo. Tiene que superarlo. Viene a mi cabeza el nombre de Adamari. Adamari lo contrataron. Cada cierto tiempo ya tiene que hablar de Luis Fonsi para una mensualidad. Tal vez el equipo de marketing de Luis Fonsi le paga y todo. Sí, porque dedicarle la canción, pasa a la página Panamá después de añales. Vas a seguir. Si no la han escuchado, él dice, ya cambia de canal, no eres Panamá. O sea, ya. Ya dejé el papel de víctima. Es un claro ejemplo de lo que una mujer no debe hacer. Gracias. Gracias, Luli Rocha. Vamos a hablar de un hombre que merece estar en estas notas, Juan Luis Guerra. ¡Gracias, Luis! 4 de abril se estrena Capitana Vispa y ya se ha anunciado que tendrá invitados como Luis Fonsi. ¡Qué casualidad! Yo sabía que venía esa noticia porque, bueno. Producción, producción haciéndose. Joey Huerta, Juanes y Amelia Vega estarán ese día ahí para ese lanzamiento. Un proyecto que tiene 11 años gestándose y yo estoy loca por verlo. También José Guillermo Cortines, Adalgisa Pantaleón, va a estar por allá. Hay que verlo. Juan Luis, como siempre, sorprendiéndonos. No voy a leer más el periódico por la mañana. Voy a llamar a Carla Murillo. Absolutamente, absolutamente. Miren, hay toda una polémica en el Reino Unido. Yo no sé si ustedes se enteraron de este tema. La última aparición que hizo Kate Middleton, futura reina de Inglaterra, fue el 25 de diciembre. Después se dijo que se le había sometido a una operación y desde entonces no se le ha visto la cara. Ahora, TMZ publica esta imagen toda pixelada y aseguran que la vieron saliendo, bueno, del palacio, del castillo, de como se le diga, su residencia. Y la gente dice, oye, pero TMZ, que toma unas fotos con unos lentes gigantescos. Y le enseñan esta foto. No parece, se parece, ay Dios mío, a Caitlyn Jenner, perdón, con los lentes. O a Ozzy Osbourne, no la ayudaron. Tú sabes, Diana, que esa es una de las teorías que hay, es que supuestamente se hizo procedimientos estéticos. Otra teoría es que estaría tratando de separarse del futuro rey de Inglaterra. Otra teoría es que está en un coma inducido, en fin. Ay Dios mío. Se había anunciado que el 8 de junio ya va a estar en un acto oficial allá en Inglaterra y tumbaron toda la información. O sea, que ella no va a estar y piden que por favor respeten el reposo de la princesa. Con la familia real siempre hay muchas teorías, muchas opiniones. Primero que era estética, ahí se ve. Yo pensaba incluso que era hasta algo de salud que estaba padeciendo. El útero supuestamente fue lo que se dijo. Exactamente. Pero bueno, a mí me encanta este momento revista Hola. Yo sé que la gente dice que la realidad es muy bien. Me encanta. No, pero quien vio la serie, por ejemplo, o al menos lo que la serie quiere mostrar al televidente, eso es herméticamente así. Sí. Muestran a la prensa lo que quieren que se haga viral o lo que quieren que la gente divulgue. Es todo fríosamente calculado. Es nada de lo que la gente está diciendo es lo que realmente le pasa. Yo creo que es una dominicana, se puse que hay dominicanas en todos los lados. Y los mejores talones son manejados por dominicanas en cualquier parte. No hay una peluquera que la arregle. No, pero eso es verdad. No, mi amor, por supuesto que sí, seguro que la llevaron a un salón de una dominicana. Ella hizo un comentario y eso se hizo viral. Pero dominicana, escríbeme tú que me estás viendo desde el hombre. Arroba lo dice Cris, mi nombre es con K, ubícame, yo me encargo. No revelo fuentes, tranquila. Otro número que yo no quisiera dar en esta noche es el que se ha revelado precisamente en vísperas del Día de la Mujer. 5,753 refugiadas en hogares, en albergues, maltratadas, víctimas de la violencia en República Dominicana en los últimos tres años. ¡Wow! Dios mío. A mí me sorprendió la cifra. Qué bueno que hay muchas mujeres que buscan ayuda, pero hay otras que siguen necesitando ayuda porque están en ese círculo de violencia. Bueno, yo creo que la mayoría no está buscando ayuda porque muchas personas, muchas mujeres, perdón Cris, ni siquiera identifican cuando están siendo violentadas porque creen que solamente la violencia es física. Ahora, yo quiero aprovechar, como estamos celebrando a la mujer, la magistrada Ana Andrea Villa Camacho en Roma fue celebrada por su trabajo en República Dominicana en contra de la violencia de género. O sea que un aplauso fuerte, 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 fuerte. ¿No te voy a dar un aplauso? Fuerte, señor Lidia. Para la magistrada Ana Andrea Villa Camacho que la reconocieron en Roma por el trabajo dedicado que tiene contra la violencia de género. Precisamente yo creo que mañana, como Día Internacional de la Mujer, aparte de la conmemoración y de celebrarnos, hay que resaltar este tipo de noticias. Vimos hace dos semanas como una joven de 23 años en su lugar de trabajo fue acosada y luego la encontraron muerta por los culpables de este hecho. Eso es lo que tenemos que hacer el gobierno, las familias, a que las mujeres denuncien cuando se sientan amenazadas, se sientan violentadas y que hayamos políticas públicas a favor de nosotras. Y esto es lo que hay que resaltar. Sí, pero en días pasados estuvo una psicóloga aquí tocando el tema y mi aporte, mi comentario y mi rabia fue enfocada en que, ¿por qué es tan difícil obviamente decir que uno fue abusado, pero entonces uno no puede denunciar? Yo sé que ella es abusada y voy a denunciarlo y mi denuncia no procede porque tiene que venir la víctima a denunciarlo para que sí proceda. Entonces, ¿qué hace la justicia? Cuando aparece la víctima, cuando ya no hay nada que hacer, tiene que haber un plan B. Yo creo que eso hay que revisarlo, entiendo que hay líneas anónimas a las que tú puedes llamar y decir, estoy viendo que esto está ocurriendo y está pasando aquí, aquí, aquí. Sí, Emma, pero no te toman la denuncia. O sea, si van al hogar y la víctima dice, no, no, aquí no ocurrió nada, esa denuncia no consta, no tiene ninguna validez. Y ahí es la importancia de trabajar. Estamos hablando de la mujer, sin embargo, yo voy a dar como 500 pasos más para atrás y hablemos de las niñas. Si la UNESCO dice que el 15% de las adolescentes a nivel mundial se retira de la secundaria porque no tiene ni modelos a seguir o no tiene oportunidades educativas, si esas chicas no tienen esa oportunidad, ¿qué es lo que va a pasar? Que se van a casar con alguien o se van a juntar con alguien o van a buscar otras cosas que hacer. Entonces, esas niñas entrando en la adolescencia que todavía no tienen la práctica, la experiencia, entran en vida matrimonial o entran en asuntos de trabajo o se alejan de la educación, no van a tener la oportunidad de saber qué es lo que yo puedo hacer para mí. Entonces, hay que comenzar a trabajar desde más pequeños. Prima, y ya para cerrar, porque ya se nos agotó el tiempo de este segmento. ¡Qué rápido! Yo, de hecho, me voy un poco más allá. Para que no digas que a las mujeres nos gusta hablar mucho. Miren, en nuestros países siempre se les suele decir a las niñas, búscate un hombre que te saque de abajo. Señora, usted puede ser la persona que se saque de abajo. Usted no necesita a nadie. Tenemos las mujeres herramientas maravillosas. Ay, espérate, yo te voy a interrumpir. Por favor. Por favor. No, yo te voy a interrumpir. Perdón. Un momento de los aplausos. Un aplauso. Ya va, que ya va a matar. Dale. Esa es la que dirige. Foco aquí, foco aquí. Foco aquí. Mira, cuando yo venía para acá, iba hablando con mi hija y le pregunté si yo podía decir lo que ella me comentó. Me dice, sí, mamá. ¿Y puedo decir tu nombre? Y yo, sí, mamá. Mía Gabriela, cuando yo le pregunto, mi hija, mira, vamos a hablar sobre el empoderamiento, vamos a hablar de la mujer. Cuéntame, ¿cuál es tu idea? Me dice que nosotros no tenemos que aplastar a nadie para sentirnos que nosotras somos capaces. Y yo creo que respondiendo a ese comentario, búscate un hombre que te eleve. Fíjate cómo mi hija está diciendo, no es que yo soy mejor que un hombre, es que yo puedo reconocer que soy buena sin aplastar a nadie. Pero absolutamente. Señorita. Ahora sí, ahora sí. Ustedes son todo lo que quieran y hasta un chismazo. Hasta aquí llegan enredados. Atajala, Luli Rocha. Me la pasó, me la pasó. Como ustedes han apreciado, ¿con qué cámara estoy? ¿Cuál es mi cámara? La grúa. Todas. El amplio. Aquí. Las invitadas de la noche de hoy, ellas son la entrada fuerte, porque luego viene el plato fuerte. ¡Wow! Una cosa, señores. ¡Duro! Una cosa que hay que quitarse el sombrero. Ya las conocemos, pertenecen a la gran familia de RTBD, pero yo quiero que ustedes se deleiten junto a nosotros de este material. Celebramos el Día Internacional de la Mujer y esta noche nos acompañan mujeres destacadas, representantes de distintas generaciones. Yadna Tavares, una de las más importantes comunicadoras dominicanas. La más admirada, nuestra topitoker Laila Taveras, joven actriz que demuestra que el talento no tiene edad. Diana Filpo, la chispa del mangú, alegría y talento hechos mujer. Emma Carolina Fernández, la magíster psicopedagoga quien nos habla siempre claramente y sin pelos en la lengua. Carla Morel, talentosa revelación nuestra, representante de la mujer sivaeña. Elsa Sánchez, yo va, promueve el empoderamiento femenino en ASUA, su comunidad. Junto a ellas, nuestra Luli Rocha, Leila Yepes y Cris Viñas, o sea, yo, celebrando la mujer dominicana. Hoy en luna llena, es noche de damas, Ladies Night. Y como lo prometido es deuda, aplauso para mis compañeras, por este aporte maravilloso, por este aporte maravilloso en la televisión dominicana, pero yo estoy hoy ahí, hoy mío. Con la reina madre, con el ejemplo de comunicación que todas humildemente queremos, yo también. Me haces lo mismo cuando voy a tu programa, ahora vas a ver. Extrañar al sueño. Yanda Tavares con nosotros para que te den un buen aplauso. Besos. La rosa mayor entre las rositas que tenemos aquí. Mira, te voy a regalar esta que dice, inspira con tu fuerza interior. Ay, qué bonito. Esto es una belleza. ¿Qué es lo más lindo de ser mujer, Yanda? Ay, para mí, yo creo que integralmente me pasaría la noche entera, hablando de toda la belleza, ese don que tiene la mujer de dar vida, pero de echar hacia adelante a sus hijos, ese don que tiene de no escatimar en tratar de proporcionarle a su entorno, a su familia, todo lo mejor que pueda dar. Ese don que tiene de ser guerrera, de salir a la calle a trabajar para lograr también todos sus sueños. Ese don de la ternura que la hace tan diferente. Por eso tú ves a mujeres que se posicionan inmediatamente cuando entran a las grandes empresas. Ese don de la resiliencia, que yo creo que es una característica común en todas las mujeres, ese don de cada vez que se cae saber levantarnos, sacudirnos las rodillas, ponernos par de curitas y decir, vamos, vamos adelante, porque regularmente no nos rendimos. Es que la mujer es el centro de toda la familia y por ende la familia que es el centro de la sociedad. Imagínate el valor que tenemos las mujeres. Nos falta por seguir logrando equidad y en eso no debemos descansar. Pero va a suceder justamente por eso, porque no vamos a descansar. Y hablando de dones, el don de maternar, que para mí es uno de los más maravillosos. ¿Qué consejo o qué forma en esta sociedad que a veces nos da un poco de miedo le inculcas a tu hija que está en una edad también difícil? Es difícil. Bueno, ya la adolescencia la fue pasando, ya tiene 20. Lo logramos. La adolescencia, mi amor. ¿Cómo fue? 20 años tiene mi hija. 20 años. Eso fue el otro día. Trabaja, estudia, o sea, se va el tiempo y tú. Ay, Dios mío. ¿Y cómo son o cuáles son, mejor dicho, esas herramientas determinantes que no pueden faltar a la hora de que ya una madre hable con su princesa? Inculcar de principio y valores, porque tú sabes qué pasa, es que ahora, mamá, los tiempos han cambiado, eso que tú me estás diciendo es en la época de los dinosaurios, le digo no, no, no. En verdad, los principios y los valores han sido, son y serán siempre los mismos. Es verdad que tú tienes que irte adaptando a lo que demandan los nuevos tiempos, pero hay que mantenerse firme. Sin salirse, pero sin salirse. Algo que me decía mucho mi mamá, que nos inculcó a mis hermanas y a mí, que las cosas hay que ganárselas para poder valorarlas definitivamente, el trabajo, el valor que tiene el trabajo, la honestidad, elegir, siempre se lo digo, elige el camino largo, ese camino que no tiene atajos, porque a fin de cuentas, lo mucho o lo poco que tú puedas lograr, te pertenece y no hay ser humano que te lo puedas regatear, porque es real y efectivamente es tuyo, muchas cosas. Creo que me vienen de mi madre también y hemos querido ir transmitiéndola y dejándolo como legado, tanto personalmente como a mis hermanas, a nuestros hijos, que son como hermanos, la unión familiar, el valor de la familia, que es esencial, que no solamente escuché una expresión que ya la he repetido muchas veces, pero me encanta, que decía que la cosa sanguinidad te hace pariente, pero el amor te hace familia, entonces no es solamente la cosa sanguinidad, sino sustentar esa relación, así como una piñita en función de mucho amor, de muchísimo respeto, siempre le he tratado de inculcar, que tenga capacidad de darse cuenta que más allá de uno mismo, ok, que hay que trabajar, que hay que prepararse, que hay que luchar, pero más allá de nosotros mismos hay mucha gente, gente que te necesita, tiene esa sensibilidad de saber, tengo que hacer, o sea, yo tengo que vivir para servir, porque es de la única forma que la vida tiene sentido, y si sigo no paro, porque trato en todos momentos, no quiero que vaya hasta las 10 de la noche, no, y en hace un momento hablábamos con Emma también y con las chicas, la importancia de tener un buen ejemplo en el hogar, la coherencia, me encanta que tú hagas mención de eso, y sin duda ella lo tiene, mira hay estudios inclusive que dicen que los niños, y en esa época de la adolescencia, que es muy difícil criar en esta época, porque tú inculcas y venga la gota queda en el cántaro y demás, pero es compitiendo con todo lo que hay fuera, y con todos esos recursos que hoy día se dan, se dan gratuitamente, o sea, es, la coherencia es, hay estudios que dicen que de lo que tú le dices a los hijos, que te la pasas clinkín, clinkín, repitiendo, el 80% tiene que ver con lo que ven, por supuesto, entonces esa coherencia entre lo que tú le dices y le quieres inculcar, tiene que haber coherencia con tus hechos, con lo que haces, con cómo te comportas, siempre se lo digo, mija jamás voy a hacer nada que te pueda avergonzar, porque los hechos de una persona afectan a todo su entorno, afectan a toda la familia. ¡Wow! ¡Ay, qué bien! ¡Los míos! Yo te voy a invitar, porque no te vamos a soltar así tan rápidamente. ¡Me siento! ¡Sí, por favor! ¡Sí, por favor! ¡No te vas a escapar, ya! ¡Ya no te vas a dar paso con esta reina hermosa! ¡No ves! ¡Ella sí es el colágeno del equipo! ¡Ella sí es el colágeno de la familia de RTBB! Mi querida Laila, ¿qué nos tienes? Bueno, súper agradecida primero de estar aquí en esta noche acompañada de tantas bellezas, por Dios mío, por fuera y por dentro son bellas y bueno, algo que he notado en todas ustedes es que todas como que tienen esa coquetería encima que caracteriza a la mujer. ¿Usted encuentra quien habla? Bueno, obviamente, porque hay ciertas cosas como que sí, eso de mujer, mujer y son las prendas, los materiales que nosotros llevamos siempre, esos aretes bellísimos que destacan, entonces yo quiero hablar de eso, pero yo quiero que mi compañera Mabel lo hable y vamos a escuchar en Ay, Ay, Hay que Saber con Mabel. Hola, soy Mabel López y hoy te traigo una nota curiosa. La nota de hoy es la razón por la que los aretes de algunos materiales te dan alergia. Por lo regular, el culpable es el níquel, pero también el bronce y el cobre. Y a eso podemos agregarle el oro y la plata, materiales que creemos o nos han hecho creer que son hipoalergénicos. Si bien el oro y la plata en su estado más puro no son alérgenos, para trabajarlos en la joyería es necesario mezclarlo con otros metales para que esto le aporte dureza, porque se trata de metales blandos. Esa es la razón por la que tenemos denominaciones, en el caso del oro, de 24, 18 y 14 kilates. Y en el de la plata, la plata de ley o la 925. Pero, ¿existe alguna cura para este mal? No, lamentablemente no existe ninguna cura. Lo que sugieren los expertos es mantenernos alejados de esos metales. Pero sí hay una solución para que tú puedas seguir luciendo tus aretes favoritos. Solo tienes que utilizar los ganchitos de tus aretes del material acero quirúrgico hipoalergénico. Lo único que tienes que hacer es ir a una tienda de bisutería, comprar los ganchitos de tus aretes de este material y cambiarlo en casa, con materiales apropiados. Y listo, a lucir tus aretes favoritos. En la cultura popular dominicana, ¿alguna vez te han preguntado...